...como el champán, al principio da cosquillitas, después... ...de marea. A ver. Ay, sí, amiga Sharon. Como tu marido nunca te ha dado una piedra... ...no, en cambio mi Rorro hace un mes me dejó una piedra... ...sí, pero una piedra de riñón que arrojó ahí en el baño. No, es que anda muy malito mi Rorro. Bueno, márcame ahorita que termines. Bye. ¡Rorro! ¡Rorro! ¿Qué pasó? ¡Te estoy con pecho! ¿Qué? ¡Aquí en el hombro! ¿Qué? Mira, mira, un 50, 51, 52, 80, 80, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99... ¡Ay, un cien pies! ¡Dale, dale! ¡Rorro, ya se cayó! ¡Rorro, ya se cayó! ¡Rorro, ya se cayó! ¡Rorro, ya se cayó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rorro! ¡Quítate! ¡Rorro, ¿cómo estás? ¡Mamá, mi amor! Rorro hermosa, fíjate que me acaban de decir... ...que tu mamá se quiera aventar del piso 43 de la Torre Latino! ¡Ja! No te preocupes, mi amor, a esa altura no abren ninguna ventana. No, pues ese es el problema, que no abren las ventanas. ¡Ah, no! ¡Me va a salir Loco Entreras! ¡Me va a salir Loco Entreras! Oye, mi amor, además, ¿sabes qué? Con tus comentarios, eso sacas tu lado oscuro. ¡Pues tu lado oscuro, pues si todo no es oscuro! ¡Así nació! ¡Se me hace que tú lo besas en lo oscurito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Rorra! ¿Qué? Besos de Tarzán. ¡Oh, oh, oh! Yo, Tarzán, tú, Chita. Yo querer moñonongo. ¿Moñonongo? Sí. No. Tú, monononguitititito. ¡Ay, antes de no me esperabías de mis chitas, Rorra! No, pues es que yo soy Tarzán y tú me gustas como chita porque... porque tú eres la mona. Y... y... y mi suegra es la mam... la mamá mona. ¡La mamá! ¡No, por eso! ¡Halamos de esa, Rorra! ¡No, por ti! ¡Es la mamá mona! ¡La mamá mona! ¡Ay! ¡La mamá mono! ¡La sensación del momento! ¡El pasor hermano! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ay, qué raro! ¿Qué? Lo que hay que hacer para tragar, ¿qué? ¡Ya! ¡Ya! Prepárate. Porque hoy... ¡Uy, la foto! ¿Qué? Hoy vas a ver estrellas. Hoy vas a ver... De verdad. Hoy vas a ver los planetas. ¿De verdad voy a ver estrellas? Tengo unos boletos para el planetario padrísimos. ¡Ya los tengo! ¡Ay, ya, Rorra! ¡Ya! ¡Muy contín! ¿Sabes qué, Rorra? ¿Qué? Hoy quiero hacer contigo lo que más me provoca. ¿Sí? Lo que más me prende, Rorra. Lo que más me excita. ¿De verdad? Eso... ¡Órale! ¡Órale! Sí, quiero ir de compras, Rorra. ¿Cómo? ¿Cómo de compras? ¿Cómo de compras? ¿Otra vez de compras? Las mujeres salen de compras casi un 50% de su vida. Mira, 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 eh. Tu adicción a eso de los cálculos matemáticos está afectando nuestro matrimonio, Rorrito. Sí, en un 99%. ¡Oh, ya, Rorru, cálmate! Te vas a quedar 100% idiota. Mira, Rorrito, además es nuestro aniversario. ¿Qué te parece si me compras ropita y así de una vez? Nos comemos un pollito. No, pero, ¿qué culpa tiene el pollo? ¿Por qué no matamos a tu amiga, que fue la que nos presentó? ¡Ay, Rorrito! ¡No, Dios mío! ¡Espérate! ¡Por favor, te lo suplico! ¡Ya! ¡Ya! ¡Espérame! ¿A dónde está...? ¡Férate! ¡A dónde, a dónde... ¡Ah, caray! ¿A dónde está la Rorra? ¡A dónde está la Rorra! ¡Aquito! ¡Ya! Es que... Es que nunca me compras nada, Rorra. No, tú, tampoco a mí. ¡No me compras nada! ¿Pues qué? No me dijiste que vendías nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! Mira, Shakira le dio a su novio un coche. Sí. ¿Sí? ¿Y Angelina qué le dio a su novio? Tú dime. A Brad Pitt unos zapatos de 30 mil dólares. ¡Ay, no! Pues yo también pagaría 30 mil dólares por unos zapatos de Brad Pitt. Pero abajo de mi cama, Rorra. ¡Oh! ¡Uy! Me va a salir lo celoso. Ahora sí, me creo que... Bueno, ya. Bueno, ya. Toma, ayúdame a hacer... Unas llamadas. Unas llamadas. Pero vamos a ir a comprar. Así que eso de las llamadas, que te ayude tu secretaria. Bueno, llené estas facturas. No, no, no. A ver, Rorra. Eso, que te ayude tu secretaria. Vamos a comprar. Bueno, Rorra. Pasé por mis análisis. Y el doctor me dijo que para sanarme tengo que hacer el amor todos los días. ¡Ay! Yo te ayudo, Rorrito. Vente. No, no. Ya me está ayudando mi secretaria. No, no, cajete, no. Por mí. No, hijo de... Hola. Pues sí, le tocó. Claro. ¡Qué respuestas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!